Punto número 1. Plaza Cataluña. Centro neurálgico de la ciudad, con una superficie de 5 hectáreas. A partir de aquí, parten el Paseo de Gracia, Rambla Cataluña, las Ramblas y la Vía Peatonal de Portal del Ángel. En un inicio, esta plaza quedaba a las puertas de la muralla de la ciudad. Esto propició que se convirtiera en un punto clave de la vida de la ciudad, situándose mercados al aire libre. Se comenzó a construir en el 1902 y fue inaugurada en el 1927. Encontramos el monumento a Francesc Massia. El pedestal representa la historia de Cataluña y la escalera al revés simboliza el futuro del país, construyéndose paso a paso. En la actualidad, es un punto de encuentro y en época de buen tiempo, la plaza muestra una imagen atiborrada de gente, tomando el sol, durmiendo la siesta, comiendo. Es famosa por la gran cantidad de palomas que se hallan en la parte central. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora cruzamos la calle y nos dirigimos al inicio de las ramblas. Punto número 2. Las ramblas. Paseo peatonal que tiene su inicio en Plaza Cataluña y finaliza en el monumento a Colón. Tiene una longitud de 1,2 kilómetros. Es un paseo lleno de vida, tanto de día como de noche. Hay kioscos de prensa, flores, helados, recuerdos, restaurantes, comercios, supermercados, actores callejeros, dibujantes. A lo largo de las ramblas debemos hacer unas cuantas paradas para ver edificios de interés. El mercado de la boquería, palacios, iglesias... Cada uno se encuentra identificado en el suelo con una rachola, de la llamada Ruta Modernista, de color naranja con la flor típica de las calles de Barcelona. La rambla está formada a su vez por diferentes ramblas. Rambla Canaletas, Rambla de los Estudios, Rambla San José, Rambla de los Capuchinos, Rambla Santa Mónica. Seguimos caminando unos pasos y enseguida a la hecha nos encontramos con una fuente. Punto número 3. La fuente de Canaletas. Bajando las ramblas a mano derecha, enseguida nos encontramos con la fuente de Canaletas, fuente emblemática de la ciudad, lugar de reunión y celebración de las victorias del Fútbol Club Barcelona. En la base hay una inscripción que dice, según cuenta la leyenda, que si bebes de su agua, volverás a esta ciudad, no importa lo lejos que estés. La fuente de Canaletas. Punto número 4. La iglesia de Nuestra Señora de Belén. Caminando un poco más por las ramblas, a mano derecha nos encontramos con una iglesia, la iglesia de Nuestra Señora de Belén, de estilo barroco, construida entre el 1680 y el 1729. Punto número 5. Palacio de la Virreina. Seguimos a mano derecha y enseguida nos encontramos con un palacio, llamado Palacio de la Virreina, de estilo barroco, mandado construir a finales del siglo XVIII por el entonces Virrey de Perú, horario de visita de martes a domingo y festivos de 11 de la mañana a 8 de la noche. Punto número 6. Mercado de la Boquería. Siguiendo unos pasos, también a la derecha, nos encontramos con un mercado municipal, de nombre La Boquería, con una superficie de 2.500 metros cuadrados y más de 300 puestos ofreciendo gran variedad de productos. Es el mercado más visitado por los turistas. Fue inaugurado en el 1840. Algunos vendedores entregaban una flor por la compra de algún producto de alimentación. De ahí surgieron las actuales floristas de la Rambla. Su hora y la apertura es de 8 de la mañana a 8 de la noche, de lunes a sábado. Su hora y la apertura es de 8 de la noche. Su hora y la apertura es de 8 de la noche. Punto número 7. Museo Erótico. Saliendo del mercado al otro lado de las Ramblas, nos encontramos en un balcón a una Madeline, invitando a los transeúntes a visitar el Museo Erótico. Consta de más de 800 piezas de gran valor histográfico. Saliendo del mercado al otro lado de las Ramblas, nos encontramos en un balcón a la altura de las Ramblas. Gracias por ver el video. Punto número 8. Mosaico de Mido. En medio de las ramblas nos encontramos con unas baldosas de colores llamadas Mosaico de Mido. Es un mosaico situado en la plaza de la Boquería, creado en 1976 por Joan Mido. Este mosaico se hizo aún más famoso por el terrible atentado ocurrido en las ramblas en agosto del 2017. Una inscripción en el suelo al lado del mosaico rinde homenaje a las víctimas. Mosaico de Mido. Mosaico de Mido. Punto número 9. Gran Teatro del Liceo. Justo al lado del mosaico, a mano derecha, nos encontramos con el Gran Teatro del Liceo. Es el teatro en activo más antiguo de Barcelona. Como teatro de ópera es considerado uno de los más importantes del mundo. Es de un estilo arquitectónico ecléctico, abierto desde el 1847. En el 1994 sufrió un gran incendio y se volvió a inaugurar en el año 1999. Punto número 10. La Plaza Real. A mano izquierda se abre un callejón que nos conduce a la Plaza Real. Plaza porticada con una fuente en el centro. De estilo neoclasicista, construida a mediados del siglo XIX. Antony Gaudí diseñó unas falolas. La fuente se llama Fuente de las Tres Gracias, del 1876. Obra de Antoine Dureil. Punto número 11. Teatro principal. Siguiendo por las ramblas a la hecha, nos encontramos con un teatro, cerrado desde el 2006. Se construyó entre el 1597 y el 1603, de estilo neoclásico. Punto número 12. Museo de Cera. En el último tramo de las ramblas, a la izquierda, nos encontramos con un pequeño kiosco que nos muestra el inicio del pasaje de la banca. Al final de este pasaje, nos encontramos con el Museo de Cera, construido en el año 1867. Su horario de apertura es de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 7 y media de la tarde. Sábados, domingos y festivos, de 11 a 8 y media. El horario de verano es de 10 de la mañana a 10 de la noche. Sábados, domingos y festivos, de 10 de la mañana a 10 de la mañana a 11 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 de la mañana Punto número 13. Monumento a Colón Al final de las Ramblas nos encontramos con el Monumento a Colón. Es un homenaje al descubridor Cristóbal Colón. Fue creado en el 1888. En su interior hay un ascensor que permite subir hasta los pies de la estatua. ¡Suscríbete al canal!